Juan Manuel ¿Cómo lo vio esta noche? Ahorita quisiera que se retirara porque no tiene caso que siga navegando en aguas tan fucias ¿Lo vio usted bien esta pelea, don Nacho? Muy bien, me gustó mucho porque trabajamos en México exactamente en la táctica para vencerlo El negro es difícil, no es un peleador fácil y lo logramos Ahora, Juan Manuel no se vio como un boxeador de 40 años, ¿él lució bien? Pues esto, mejor condición que el negrito, que es el campeón Entonces, ¿usted le está diciendo a Juan Manuel, le está pidiendo que se retire a estas alturas? No, no, si vamos a seguir igual, mejor no tiene caso que lo estén robando cada rato peleas Es un peleador muy finito, muy bien hecho, no es un bloqueador, pero es un gran peleador Gracias, don Nacho